Amigos de Impacto Venezuela, para muchos la extorsión en frontera se ha convertido en un estilo de vida. Hay quienes afirman jocosamente que existen más extorsionadores que ciudadanos de a pie en el eje limítrofe. Esta práctica ilícita dejó de ser vía online para convertirse en cuerpo presente. Un flagelo que mantiene en vilo a la población. En Ureña han habido atentados por cobro de vacuna. Además, un joven fue asesinado recientemente por trabajar con una persona que se negó a pagar. Así se vive en la frontera. Según parlamentarios de oposición, tierra de nadie. No de nadie, de los delincuentes. Entonces allí es donde nosotros creemos de que se tiene que hacer una coordinación de seguridad binacional donde los hermanos de jefes de seguridad del otro país y de este país se pongan de acuerdo para que puedan construir una estrategia que permita dar al traste con ese flagelo. Sí, efectivamente sabíamos que, como dijo nuestro gobernador Freddy Bernal, que una vez se aperturara definitivamente la frontera, pues indudablemente que iba a inmutar a la delincuencia hacia acá, hacia el sector de Venezuela, en la zona de frontera. Pero ya nosotros con anterioridad habíamos planificado, no propuesto, alguna situación, alguna estrategia, de tal manera de que eso no se sintiera. Denunciar es lo más difícil por miedo a represalias, más cuando no hay confianza en las fuerzas de seguridad. Pobladores del corredor limítrofe denuncian que ni el más desposeído se salva de las amenazas extorsivas. Y aquí viene que es el cartel de la agua, aquí viene, se acerca la gente, la guerrilla, la gente uniformada, que todo el mundo quiere venir con aquí vacunas y uno va a denunciar y uno no lo hace porque va ahí, va ahí uno, no, 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 eso es un abuso, es un atropello, nosotros tenemos miedo, nosotros no queremos, queremos vivir en paz. Cero matraqueo. Policía no puede ser matraquero. Esa es una medida. Y lo mismo me dijo el gobernador. Al que agarremos en una situación de malas prácticas policiales o matraqueo para que todo el mundo lo entienda, ¿verdad? Va preso, pierde la carrera. Entonces, los policías que me están escuchando, los ciudadanos que me están escuchando, no se dejen matraquear, no permiten el matraqueo y los policías, ¿verdad? Cuando hablo de los policías, hablo de todos los funcionarios, de todo, el gobernador dijo, cualquier funcionario. Cuando se dice que nadie se salva de las mafias, es porque nadie se salva. Saludos, Venezuela. Quiero reiterar una información que emití a usted unas 72 horas, donde un delincuente se hace pasar por mí a través de un número telefónico 0426 y ahora un 0412, él mismo tratando de proponer negocios indebidos y extorsionar a familiares, contactos y funcionarios de cuidado. Les pido bloqueen a ese delincuente. Ya se hizo la denuncia formal. Cada estructura tiene su modus operandi particular, pero todas coinciden en la designación de los denominados poteros. Pero, ¿sabe usted lo que hacen los poteros? Aquí se lo contamos. Personas común y corriente trabajando con ellos, que son los llamados poteros. Ya se están usando, se viene utilizando, se viene viendo, la gente los ve y aquí al comerciante, ah, porque el que tiene abierto pareciera que les estorbara, porque entonces ahora aquí en la zona de frontera los están extorsionando. ¿Qué tiene que darme tanto? ¿Qué tiene que darme para esto? ¿Qué tiene que darme para lo otro? ¿Qué tiene que darme para una cosa? Por favor. Los grupos, al margen de la ley, también usan esa figura. Sí, claro. Ellos también tienen su potero. Ellos también no hacen el cobro directo, sino mandan a otras terceras personas a hacer estos cobros aquí en esta zona de frontera. ¿Qué pasa si no se dejan extorsionar, si no pagan? Pues si no pagan, muchas veces o los mandan a cerrar a lo bravo o, lamentablemente, pues pásalo. Como ha pasado muchas cosas aquí en el hermano vecino país, que dejaría de existir, porque esa es la amenaza. La amenaza es que van en contra tuya, de tu integridad física y, o si no, hacia un familiar de tu hogar. En la zona fronteriza se ha hecho viral un video en el que se observan a presuntos integrantes del grupo delincuencial AK-47, conformado por disidentes del tren de Aragua que estarían en Pugna, en Cúcuta. Aquí estamos nosotros, aquí estamos. Busquen la manera de alinearse con nosotros, porque por las malas le vamos a dar apunte bomba, mamagüeo. Apunte bomba, ya ustedes lo han visto. Busquen la manera de alinearse con nosotros, busquen la comunicación. Y es que en Norte de Santander la guerra por la extorsión ha sido sangrienta. En lo que va de 2023, unas 30 muertes violentas se han reportado. Por ende, la Policía Metropolitana de Cúcuta adelanta el plan Yo no pago, yo denuncio. Unidades adscritas al gaula de la Policía Metropolitana de Cúcuta lograron un importante resultado en la lucha contra la extorsión. La captura en flagrancia, el día de hoy, de un sujeto conocido como Culele, 20 años de edad, quien venía identificándose como miembro del ELN y amenazaba a una de sus víctimas, exigiéndole 10 millones de pesos para no atentar contra su integridad. La información de esta víctima pudo haberla extraído de las redes sociales. Por eso, la recomendación a la ciudadanía, los perfiles de sus redes sociales deben estar en privado. Se estima que más de 200 kilómetros de frontera totalmente permeable compartimos con Colombia. Para muchos, combatir los delitos transfronterizos con éxito inicia con un cambio de gobierno que actualice las instituciones y arranque de raíz la corrupción. En Táchira, Marineglot, somos Impacto Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!